Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestro autoestima Cero egoletría, ni idolatría Porque son extremos que nos debilitan R.N.B. La voz de Venezuela Presenta Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo El que usted estaba esperando Aló presidente En los estudios de Radio Nacional de Venezuela Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente Con señal libre Para todas las emisoras del país Que desean unirse a este programa sin precedentes En la historia de la radiodicución venezolana Buenos días Terecita Buenos días a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela Buenos días a todo el equipo Que hemos estado conformando Para llevar La voz Para llevar La verdad Para llevar Nuestras angustias Nuestras impresiones A todos ustedes queridos compatriotas Y buenos días A todos ustedes Hombres, mujeres Y niños De la patria de Bolívar Esta patria que renace Esta patria que se encuentra En pleno proceso de resurrección Hemos decidido Estar Aquí todos los domingos De 9 a 10 de la mañana En vivo Claro que habrá algunos domingos Como el próximo Y será imposible hacerlo Por cuanto estaré fuera del país Saludamos entonces Y agradecemos a Unión Radio A los compatriotas A toda la directiva de Unión Radio A Circuito Radial A sus periodistas Locutores Que están hasta ahora Trabajando activamente Para llevar Esta voz Y las voces de Venezuela Por todo El territorio bolivariano De esta patria nuestra Hoy se cumplen 100 años De la revolución restauradora Terminaba el siglo pasado 1899 Cipriano Castro Y Juan Vicente Gómez Como segundo jefe Condujeron esta revolución Triunfante Que O con la cual Venezuela entró En el siglo XX Este siglo que está terminando Los siglos son Apenas una etapa De la historia Este siglo Que está terminando Venezuela Pudiéramos decir Que Lo ha perdido Es decir En 100 años Venezuela se ha venido Hundiendo en un desastre Sin embargo Pues habrá que analizar La historia de este siglo Que está terminando Especialmente el último Medio siglo Este De 1950 Para acá Aproximadamente Es el Es la etapa más negra De la historia Republicana de Venezuela Los andinos al poder Decía Domingo Alberto Rangel Sí Fue La oleada De los andinos Pero también De los llaneros Mi abuelo Maizanta Se incorporó A lo largo De la marcha De la invasión De los 60 A la revolución De Castro Sin duda alguna Se podrá decir Cualquier cosa De Cipriano Castro Pero es necesario Reconocer Que fue un gobierno Al menos nacionalista Que comenzó A rearticular A reunificar A Venezuela Venezuela estaba Partida en pedazos Después de la independencia Después de la federación Y de las interminables Guerras civiles De fin de siglo Hay que revisar la historia Muchachos Que me están oyendo Jóvenes, vean la historia Hay que revisar De dónde venimos Por qué estamos Como estamos Necesario Imperioso Es que nosotros Sepamos A fondo De dónde venimos Y por qué estamos aquí Rogelio Antonio Bolívar Tirado Nací En el barrio Campolino Estudio hasta bachillerato Yo me dediqué a trabajar En una familia muy humilde Mi mamá Fue la que llevó A la carga de seis hermanos Tres hembres Tres varones Con mucha humildad Mi mamá Se llamaba Rafael Atirado Que dejé de estudiar A trabajar como obrero Allí Trabajé en un abasto Trabajé En Santa Cruz de la Portuguesa Y luego vino un tiempo Que me dediqué A trabajar en masonero En la renta de comida Y bares Me llaman Tazca Conocí a mi esposa Yane Pastora Y tuvimos un hijo Rodal Alonso Para la organización de Uriba Y ahí actualmente vivimos Mi hijo actualmente está en Perú Quizá por la situación del país Ella trabaja Y yo también Nos mantenemos pues Con lo que ganamos La casa bueno La hicimos una remodelación Con puro esfuerzo No es yo Soy obrero también Vigilante De la medita de educación Mi esposa trabaja en la UNE Ella también es obrera Pero Esperemos que las cosas mejoren La situación no está fácil No estamos comiendo Como se debía de comer Pues Es medianamente feliz Y feliz bueno Porque tenemos Estamos vivos Y tenemos salud La muerte de Chávez para acá Ahí ha venido Una crisis terrible Nosotros Podríamos ser Productores Podríamos ser sustentables Soberanamente Con todas las riquezas Que hay en el país Sobre todo Agua y tierra Hay mucha pobreza Y extrema Cuando Chávez Las cosas se habían corregido Mucho Pero en este momento Hoy 23 de diciembre De 2019 A mí me echan mucha broma Porque camino mucho Pero yo veo Y siento Las cosas A mí nadie me las cuenta Gente que come una sola vez En el día Y ese una sola vez Le cuesta para comer Gente que se enferma Y bueno Mengua Porque no consigue Los medicamentos Porque el control Lo tienen otras personas No hay No hay Contraloría del pueblo Eso es mentira Que aquí hay una democracia Participativa Aquí protagógica Qué difícil meterse En una institución pública Para ser contra el oriente No lo deja No lo permite Y de allí Es una crisis moral Moral Donde hay corrupción Donde hay procracia Donde hay Trampa Y donde existen Todos esos demonios Que perca el hombre La avaricia La codicia ¿Ya? Que quieren que cese A costilla Del mal De ese pobre Que necesita La alimentación La comida El vestido La casa Solo La educación Que son Las prioridades Del ser humano Que cuando Chávez Ya se veían Algunos por allí Haciendo sus negocios O sea, se ven O sea, se ven O sea, se ven O sea, se ven O sea, grandes De esas debes Hay más corrupción Porque cada quien Tiene Un estado Un estado Que dirige Cada quien Cada alcalde Cada gobernador Cada funcionario Tiene un estado Ese estado Lo diría él Y ahí nadie puede Meterse Ha revisado A ver Que pasa allí O que ese estado Es de él Y es el que manda Y el que decide Y el que El que dice Lo que se va a hacer Y ya no tenemos Otro estado paralelo Otro gobierno paralelo Con su corruptora Con su Aunque tienen Un discurso también Parece que las cosas Se están haciendo Pero uno no las ve Las 3 R al cuadrado Pero yo digo Que no son las 3 R al cuadrado Ya Hay que ser 4 R Yo digo Que esta gente Que está allí No necesita Rehabilitación No necesita Primero rehabilitación Rehabilitación Porque están Pervertidos ya Es más Inclusive Deberían de irse Y dejar que otros Tomen el El manejo de las cosas No hay un proyecto De ciudad Se llena como si fuera Una obra emblemática Que están haciendo No son obras emblemáticas Aquí hay una obra emblemática Si tú Hacen un proyecto De ciudad De ciudad Pero meten cloacas Ponen luces Bombillos A las calles Para que se alumbre Eso no es proyecto De ciudad Hay una crisis Porque ni eso Ni siquiera Eso lo hacen Y cuando lo hacen No hacen muy mal Puro falso En la ciudad No tienen proyectos O no tienen idea Porque ya ellos Están pervertidos Y tienen su proyecto Personal Pero hay una gran mayoría De esos emocionarios Que están Ojando a hacerlo malo ¿Verdad? Y no dejan Que lo bueno Avanza Aquí la crisis Tiene nombre y apellido Señora vicepresidenta Señor vicepresidente De economía Lo veo nervioso ¿Qué le pasa? ¿Es usted el capitalista Del gobierno? No Me están acusando gravemente Eso Que la gente se llene De valores De amor A la patria Que dice Alí El amor al prójimo El amor al prójimo Es que ahí está la ley Ellos dominan eso Y ellos no van a dejar Que un referéndum ¿Verdad? Se active Ellos lo van a dejar ¿Verdad? Esos emocionarios No van a dejar Si aquí de verdad Un fiscal Un contralor Serio Honesto ¿Verdad? Un contralor General de la República Un fiscal General de la República Un tribunal Un tribunal supremo de justicia De verdad De verdad Quieran que esto Salgamos de esta crisis Aquí Compañeros deben de dejar Que se hagan esos revocatorios Que hagan esos revocatorios Porque funcionarios que no sirven Funcionarios tienen que irse De dejar que eso Que el pueblo revoque A esos funcionarios corruptos A esos funcionarios Burócratas Y ladrones Más nunca Ténganlo por seguro Los primeros que lo tienen que tener Muy claro Son los chismosos de la derecha Aquí en este país Más nunca Las garras del Fondo Monetario Internacional Estarán cayendo Tu contorito Uno detrás de otro Escuchando estas palabras Es Reiniciar una lucha de muerte Para reconstruir la patria Que hoy no tenemos Para dejarse la coherencia A estos muchachos Para que ellos mañana Tengan patria libre Y para que ellos Volan tener sus hijos Y esos hijos que ellos van a tener No pesen O no tengan sobre sus hombros Esa maldición de destino Que prefieran tener ellos Hoy Antes uno veía las casas Sembrando matas En mi casa En donde yo me crié Allí bueno Había cambures Guayabas Mango Este Coco Hasta una palma Que había de esas palmas Iban a buscar Para hacerle adorno A los muertos Había taparas Había taparas Donde se llaman taparas Y había cambures Topochos Ha crecido la población Entonces se construyen más viviendas Tienen que haber más barrios Entonces se van Deforestando pues la naturaleza Y se van perdiendo Lo bello pues que La naturaleza Los árboles Con su vehículo Que no lo pueden reparar Bueno Hay humo por todas partes Y por eso ha provocado Muchas enfermedades Las vías respiratorias Hay humo culpable Que está el marrón Un estado paralelo Los virus Las gripes Las cosas Es producto de esa De ser De la crisis Es responsable de eso Pero es un estado paralelo Yo no soy responsable de eso Es el estado ese Que está allí El responsable de eso Yo no Los alcaldes Gobernadores ¿Qué pasa? Un estado paralelo ¿Dónde está la contraloría? ¿Dónde está la asamblea nacional? ¿La constituyente? ¿Dónde está la cruzada? Hacerle contraloría Es un estado paralelo Que es intocable Ahí uno lo puede tocar Vamos a esperar Que venga la máxima autoridad Para que decida Porque la decisión Es de la ley No es de la democracia No es democrática Es lo que él diga Esa es la democracia A partir de las tiempas Otagónicas que queremos Vamos a ver ¿Qué opinan? ¿Verdad? Y depende de lo que diga Bueno, vamos a votación Y lo que decía la mayoría Eso es Que se lee En los que pocos periódicos Que salen Que uno ve En el mundo Una crisis terrible O la mujer Es la que lleva siempre Las cargas De los hijos La carga de la casa La carga De salir a trabajar A buscar De atender el hogar De educar a los hijos De educar también al enfermo A salvar vidas A ser maestra A ser un... Bueno, de todo Aquí lo que pasa Es que tiene uno La cultura machista Y esa cultura machista Le hace demandar Por una mujer Eso no cala Pues aquí en el venezolano No cala A la mujer Chávez Mandó a que fuera Siempre todo El 50 y 50 Y si vemos entonces Aquí Los municipios Los municipios aquí Bueno, una sola mujer Es alcaldesa ¿Está? Los demás Son 14 municipios Y una sola mujer Es alcaldesa 13 son hombres Entonces no hay No hay No hay Claridad Para Para cuidar El El estado Burocrático Que tenemos No se puede confiar En el hombre Porque ya está Rompió una Una orden Que le dieron Que tenía que ser 50 y 50 Cuenta Yo no creo En nadie Yo En este momento Bueno, no creo En nadie Hacía yo Hace Bien mensajes No creo en nadie Porque aquí Se ha convertido En un proyecto Personal La gente lleva Sus proyectos personales De Enrique César Y de bueno A lo mejor De irse del país Y listo Ustedes Lleve quien lleve La red del poder Si no tiene Si no tiene Una conciencia De amor Una conciencia De amor De solidaridad De entrega ¿Verdad? Puede ser mujer Puede ser hombre No va a ser Miren Este es el 19 de abril Si Cuando le dijeron que no Se es empadra En el del sombrero Para que Un chavista Un chavista De la bola ¿Nosotros lo vamos a hacer eso? Si Si Una vez Hice una cosecha O se tomó secado Y un profesor Llamado aquí Wilmen Oye Hernán Que lo molió Y trajo Hicimos café Aquí mismo Hicimos café Porque ya En casa Quiere Y aquí Hemos comido Muchos hambúridos Y mango De ese Pero No tiene Ese Y guayaba Bueno Bueno Hicieron ahí Fue Una de las cosas Que yo vi Me comentaron Y me dieron Muchas personas Que lo estuvieron viendo Están en los Estados Unidos Porque hubo una Sobrina Ah sin hablar Tranquilo Una persona por aquí Una esposa mía Que vivía en los Estados Unidos Y yo también Por allá En la foto La vieron Por ahí En otros países De hijos Que vi en Perú Bueno Estuvo rodando La foto Y Eso porque tú veas Nadie salió A dar De esos chavistas Que dicen Amar al pueblo Y que dicen Bueno Consagrarse Por el pueblo Nadie salió Dando Como un comentario Ganan bien Y hacen Su vida Burocrática Burocrática Y andan En esos Bien gordos Bien bonitos En buenos carros A los que no saben Donde viven A los que no saben De su buena casa Y así pues Y que mandan pues A la gente A que voten Por ese Por ello Ayudamos mucha gente A través del gobierno Bueno Un amigo nuestro Que fue diputado A la Asamblea Nacional Canela Patreo No había No existía Gente que tuviera su beca Ayudas técnicas Sillas de ruedas Cosas así Ese trabajo social Bueno Este pelabola Como dice la foto Lo hizo Lo ha hecho Y lo seguiré haciendo Tengo la oportunidad De servir Y voy a servir Hasta que Bueno Hasta que Me tenga fuerza Hasta que Dios Me dé fuerza Bueno Me voy a servir Lo sigo haciendo Lo sigo haciendo Me gusta trabajar Siempre digo Que yo soy hijo De Rafael Atirado Una mujer que Bueno Que le echó pichón Para levantar su mamilia De ser muchacho Sola Y eso bueno Eso me Me enorgullece Ya me he tenido una mamacita Y el escudo Y lo dejo De trabajo No me envío A nadie Cada quien Tiende Lo que Lo que consigue Con la manera Que la consigue Donde Haya una necesidad Allí tiene que estar Todo Donde haya Una alegría Bueno También tiene que estar Todo No solamente En la necesidad Sino también En la alegría Va a cumplir Los años En Perú No hace mucha falta Proto dijo Que se venía Este año Se viene El se ha dedicado A trabajar Desde que llegó A Perú Tiene su Su profesión Pues su Técnico En la computadora Y sobre todo Más que todo Telefonos celulares De esos celulares Que son de De alta En tu guía Y cosas Animales Porque todos nos ayudemos Enseñarnos Es amar Ser como una cuestión De adentro Hacia afuera Que uno tiene que tener Lo que uno necesita Eso es lo que uno tiene que tener Estas navidades Estas navidades Que estamos pasando aquí Vamos a comer a yaca Y vamos a beber chicha A lo mejor No comemos un pan de jamón ¿Verdad? Porque no tenemos plaza Para comer un pan de jamón Pero sí Estoy seguro Que voy a comer a yaca Y voy a beber chicha Por el esfuerzo Que hicimos Para hacer la yaca Y no esperando el pernil Que nos va a mandar el gobierno Porque no ha llegado ¿Entiendes? Nos vamos a estrenar Si la familia viviera así Donde Donde uno Hubiera una necesidad Y todos se abocaran A resolver esa necesidad Al que la tiene ¿Entiendes? Entonces sería maravilloso Que no hay entre vosotros Dos divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Ahí en esa plaza burrita Habían Había matas allí Eso lo volvieron Un peladero Inclusive el piso Que echaron Se está hundiendo Porque no supieron Echar el piso Aquí cortan Y no siembran El boulevard Habían mucho más matas Y hacen una remodelación Al boulevard Lo pintan ¿Verdad? Y entonces le ponen Un símbolo Donde estaba Una fuente de agua Con una bola Y un árbol Simbolizando Simbolizando La naturaleza Algo que a mí Yo digo Oye Parece que se burlan De la gente De la inteligencia Del hombre ¿Ah? Hemos visto Una evolución Relevante De la economía Venezolana Ya vemos Transacciones En dólares Vemos que Comerciantes Fijan sus propios Precios Y hay un grupo De empresarios Que hablan De que esto Ya es una Transición Económica Al estilo De China En los años 80 Incluso Se escuchan Voces De que esto Ya es Un gobierno Capitalista No sé Si usted Me ofenda Por favor Sin ofensas Es lo que se oye Bueno Básicamente Yo acabo De regresar De Washington Comisión Interamericana De Derechos Humanos La próxima Semana Vamos a la Haya A la Corte Penal Internacional Y básicamente De lo que se trata Es de presionar Todo eso Ya está En el exterior O sea Que pierden su tiempo Si me vuelven A tirar la maleta Al piso Si la vuelven A abrir Agresivamente Están perdiendo El tiempo Lo que han encontrado Es ropa Y seguramente Algún libro Pues ya todo Está en el exterior Entonces A hecha esa aclaratoria La verdad Es que nosotros Ya vamos A formalizar La acusación penal Contra el régimen Por la violación Grave Del derecho Internacional De los derechos Humanos En los distintos Ámbitos En los que estamos Hablando Presos de antojo Presos políticos Exiliados De facto Secuestrados Intimidados En relación A la libertad De expresión De información Y de pensamiento En relación A los presos Políticos En relación A los presos De antojo Del presidente Está totalmente Abarrotada La comisión Interamericana De expresión